¿Qué pasó con los estudiantes de la Universidad de Idaho? En este video observaremos ese caso. Ethan Chopin, de 20 años, Madison Mogan, de 21, Hannah Kjernorl, de 20, y Kaylee Goncaves, de 21. Ellos fueron encontrados, sin vida, en el interior de una casa en Idaho, muy cerca del campus de su universidad. Fue un domingo cuando los encontraron el 13 de noviembre del 2022. Una salida de amigos, normal como en cualquier universidad. Ella con sus amigos fue a una casa, se quedaron ese fin de semana a disfrutar. Un día antes de los decesos, Kaylee publicó en Instagram una foto donde se ve a ella con sus amigos, con la leyenda que suertuda está rodeada de estas personas todos los días. El día domingo, al mediodía, una llamada misteriosa al 911 dio a la luz que la policía supiera de lo que había pasado. Los agentes de la policía de Moscú fue hacia la casa y vieron todo el acto. Empezaron una investigación de asesinato. Al principio no estaba claro quién había hecho la llamada, por lo que las carpetas de investigación se abrieron con la posibilidad de un asesino barra suicidio, con la posibilidad de que uno de ellos, uno de los amigos, hubiera realizado lo ocurrido. Cuando salió esto a la luz, el campus de la Universidad de Idaho entró en pánico. Más de la mitad de estudiantes quisieron hacer terminar el curso de estudios desde casa a distancia. Múltiples policías en la zona buscando patrullas a todas horas. El miedo se vivía en las calles. Quien llamó al 911 se trataba de uno de los sobrevivientes de estos amigos, el cual dio testimonios de lo ocurrido la noche anterior. Es así como las autoridades, el capitán de la policía de Moscú, Anthony Dalinger, dijo al periódico local de Hayahoe Statement que los cuatro estudiantes que fueron víctima no eran sospechosos de asesinato. Por lo que dijo, no hay duda que hubo un crimen, así que estamos buscando a un sospechoso. Las víctimas, como dije al principio, fue Ethan Chopin, de 20 años, el cual era un estudiante de primer año y miembro de la fraternidad Sigma Chi, mientras que la chica Kaylee era un estudiante del último año con especialización en estudios generales y miembro de la hermandad Alpha Pi. También tenemos a Madison Mogen, que también tenía una especialidad de marketing y iba en primer año y también estaba en la fraternidad de Pi y Beta. Según lo que se cuenta, lo que se veía en sus redes sociales, se dicta que ellas eran muy unidas y compartían cuarto dentro del campus de la universidad. Toda la escuela se volcó en homenajes, una vez se hicieron a la luz, dieron a la luz sus decesos. Sin embargo, la policía estaba muy, muy de cerca. Las pistas estaban casi en la mesa, solamente la estaban construyendo. Veamos desde esta perspectiva. Habían sido unos jóvenes que estaban en la casa, en una casa, disfrutando, a lo mejor habían bebido posibles drogas y en la mañana siguiente amanecieron todos sin vida. Lo primero que se les ocurrió a las autoridades es que fue un crimen pasional. Uno de ellos o una de ellas, en un arranque de celos o un enfrentamiento, resultó en quitarle la vida a sus amigos y después quitarse la vida a él mismo. Sin embargo, gracias a la persona que llamó en 911, que es una sobrevivente, esto no fue así. Se dice que se fueron a dormir y luego entró alguien en la casa, alguien que empezó a apuñalar a los miembros de ese grupo. Ella dice que se despertó herida, muy mal herida en la mañana. Escuchó a un hombre llorando en el otro cuarto. Luego se levantó y lo pudo ver. Era delgado, alto, más o menos, ella dice unos 77 o más incluso. Tenía una especie de pasamontañas que le cubría la boca a gran parte de la cara, excepto los ojos y sus cejas. Se les podía ver bien, las cuales eran muy pobladas. Esta persona era delgado, no era fuerte, o sea, no se veía fuerte, pero con una complexión atlética. Sin embargo, esta persona la vio a los ojos y posteriormente la dejó ahí y se fue. Se fue por la puerta de atrás, una puerta de cristal que estaba ahí. Posteriormente, ella fue arrastrándose, se encerró en un cuarto para posteriormente llamar a la policía. Algunas personas que estaban por el área aquel domingo vieron en la zona un carro de color blanco, un Hyundai Electra blanco, el cual se había visto repentinamente por la zona. Gracias a todo lo que había dicho esta sobreviviente y gracias también a lo del carro, pudieron encontrar a un sospechoso, pero un sospechoso a 4,000 kilómetros de distancia de la escena del crimen, en Pensilvania. Se trata de Brian Christopher Cumberberg, de 28 años, el cual fue principal sospechoso para el FBI. Ahora bien, el cuerpo de las tres chicas y el varón que fueron asesinados yacían en las camas ensangrentadas con varias apuñaladas, e incluso esta chica, la sobreviviente, también se encontró en una cama y después tuvo que arrastrarse a otra habitación cuando despertó. Todo encaja perfectamente con lo que dice esta chica e incluso esta persona. Cuando las autoridades fueron a por él, vieron que estaba en la casa de sus padres, vieron que efectivamente él tenía un carro Electra de color blanco y haciendo un chequeo de su historial, de los documentos, él había pedido un cambio de matrícula al carro esa misma semana, una semana después del crimen. También los agentes fueron a la Universidad Estatal de Washington, donde Brian estaba haciendo su posgrado, y identificaron las personas de la universidad, un Electra blanco, y descubrieron que estaba registrado a nombre de Brian. También la licencia de conducir, la descripción que tenía, era muy similar a la descripción que dio la mujer que sobrevivió en esta escena del crimen en Moscou. Es decir, un metro ochenta y cinco, ella había dicho unos setenta y cinco o incluso más, ochenta y cuatro kilos, y el hecho de que tuviera las cejas muy pobladas. Según los registros que se encuentran en internet, esta persona es un estudiante de posgrado en el Departamento de Justicia, Penal y Criminología de la Universidad Estatal de Washington. También se dice que fue exalumno de una de las universidades cerca de Idaho. Los detectives empezaron a buscar más información, fotografías de cámaras de las estatales cerca del lugar, y efectivamente empezaron a ver con más de cuatro mil fotos a dicho carro blanco. Este Hyundai Electra. También se clarificó que estaba rondando cerca de la universidad el día de los asesinatos. Posteriormente se hizo una investigación ya cuando lo atraparon, ya dentro del juicio, al Instagram de este chico. Ryan había estado spameándole mensajes a una de las chicas. Mensajes de hola, hola cómo estás, la chica nunca le respondió y se habían visto que ya le habían mandado varios mensajes spameándole para que le contestara. Esto nada más clarificó todo lo que ya sabían los agentes del FBI. Este hombre fue acusado de cinco cargos, cuatro por homicidio y uno de delito grave de robo. Este Brian podría estar enfrentándose a la pena de muerte si se le declara culpable. En el juicio también ya se habló sobre el ADN. Sacaron los agentes del FBI una especie de muestra del ADN dentro de la casa de la familia de Brian y la compararon con un ADN que pudieron encontrar en una funda del cuchillo que encontraron en la escena del crimen en Moscú y pues coincide. También otra de las cosas que coinciden es que toda la silueta y todo lo que vio la sobreviviente tiene mucha comparación de la complexión física que tiene Brian. Por último, hay una mujer que dice que tuvo una cita con él. La mujer se trata de Hailey y nos menciona en su video de TikTok que subió que declara que tuvo una cita con él. Le fueron al cine y después cuando iban de regreso a la casa de ella él, Brian, se autoinvitó dentro de su casa para poder ver otra película, una Netflix. Ella declara que estaba muy ansioso con las manos, no se podía estar quieto e incluso que la estaba tocando mucho. No tocando con el afán sexoso sino con un afán más de tocamiento, de hacerle masajes, tocarle las manos, hacerle cosquillas. Pero ella notó eso, que no se podía poner quieta. Ella también declara que se sintió bastante incómoda pero no le dijo que se fuera puesto que ella no es nada hábil con las cuestiones sociales y no le pudo decir que se vaya. Sin embargo, hizo como que le dolía el estómago, se fue a su baño y ya no salió más. Una cuestión bastante extraña de este Brian, no sabemos si también es verídico. Sin embargo, una cosa más que incluir, solo imagínense ir a una casa con tus amigos a disfrutar del fin de semana y que el último día solamente tú estés vivo. Esto fue lo que vivieron estos chicos, lo que les pasó a los alumnos de la Universidad de Idaho. Y bueno, eso ha sido el video. Espero que les haya gustado. Por favor, vayan a Mundo Cine que estamos subiendo videos ahí. Les habla su amigo Mundus Knox y nos vemos en la otra. Hasta pronto. Gracias por ver el video.